¿Quién es el que ve más a patología de la boca? Los dentistas. Muchas veces son los dentistas los que detectan áreas blanquecinas o áreas lojizas, lecoplasias o eritoplasias, y ellos lo biopsian o bien lo envían al cirujano maxilofacial. Y después otra fuente también es de los pacientes que yo creo que van más al dentista que al cirujano maxilofacial. Después otra fuente de pacientes que tenemos es muy interesante porque son pacientes que acuden con una metástasis en los ganglios. Entonces, aparte de hacer patología de cabeza y cuello, también hago citología y entonces en nuestras consultas nos vienen pacientes que tienen una adenopatía laterocérvical. La pinchamos y es un carcinoma escamoso. Pero no hay un primario, no conocemos el primario. Lo que hacemos es hacer determinación de papiloma virus. Si es positivo la P16 probablemente sea de la niña de Valdeyer. Y caso de ser negativo, hacemos el virus del Stenbar, como decía Ricard, y probablemente el origen sea más en nasofaringe, concretamente en las cositas de Rosenmuller.